Campana sobre campana Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal Recogido tu rebaño, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche, donde va a mirar pastor Que llevarme y acuérdate, como Dios mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, pero es al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal Creo que somos el camino de Belén, campanas de Belén, que los espeles de los campes nuevos me traen. Gracias por ver el video.